El pasado viernes, una menor fue agredida sexualmente por un hombre en un domicilio del barrio. Desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo lleno de solidaridad y decirle que no está sola. El agresor ya está en la calle. Otra vez más se demuestra que la justicia patriarcal es ineficaz e insuficiente, otorgando beneficios a los agresores y dejando desprotegida y expuesta a una menor. Ante estos hechos solo podemos sentir enfado y rabia, mucha rabia. Estas agresiones son solo la punta del iceberg de un sistema heteropatriarcal que nos oprime en todos los ámbitos de nuestra vida y que debe de ser combatido y destruido. Y lo más importante es responsabilidad de todas hacerle frente y acabar con las relaciones de poder en nuestras calles y en nuestras camas. Está en nuestras manos el construir otro modelo de sociedad. Basta ya de opresiones y privilegios. Este es uno de los miles de motivos para sumarnos a la huelga del próximo 8 de marzo. Ninguna agresión sin respuesta. Autodefensa feminista. ¡Gora borroca feminista! ¡Gora! ¡Gora borroca feminista! ¡Gora borroca feminista! ¡Gora borroca feminista! ¡Gracias!